Con el Verde en esa época jugábamos con Higuita, Higuita hacía sus jugadas, salía driblando, no hasta las 18, salía hasta la mitad y mucho más de la mitad. Es más, contra los alemanes Higuita la hizo en 3, 4, 5 ocasiones. Hizo exactamente la misma jugada, simplemente que contra los alemanes le salió, le pitaban falta. Y contra el Camerunés, no se tuvo la suerte y Milla lo arrolló, se le llevó la pelota y nos metió el gol. Pero decir que fue error de Higuita, yo no lo culpo. Que fue error mío, tampoco me culpo. Error del sistema nuestro, así jugábamos y morimos con lo nuestro. Morimos en nuestra ley, jugando como siempre jugábamos nosotros, sin ripar la pelota, sin botarla, sin reventarla. Así entrenábamos nosotros, todos los días entrenábamos de la misma forma. Entonces, ¿por qué cambiar la filosofía? Entonces, morimos en esa. Luis Carlos, permítame un segundito antes de que nos bañamos, porque le estoy mostrando otra foto que nos acaba de mandar Sergio Ríos, porque esta foto es la foto. ¿Pero ese es el hijo de Luis Carlos o es Luis Carlos? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo creo que es Luis Alberto. Sí, sí, sí. Porque yo creo que cuando eso, Luis, no se usaban esos aretes, ¿ahí o sí? Sí, claro. Yo era el tipo los aretes, los collares, de las trenzas. Yo era el tipo fulero del equipo. El del gorro de las trenzas para celebrar los goles. No, no, ese no. Ese era yo porque ahí está el chonto con bigote. ¿Esa foto dónde fue? Ese es don Sergio. Ese es don Sergio. Oiga, Sergio tenía como 15 años en esa foto, hermano. Barrabás. Sí, barrabás. Te vas a barrabás. No, no, ahí se parece el piscis, el piscis restrepo. El piscis restrepo, sí, señor. No, qué linda foto. ¿Qué es la foto ahí? No, no sé. La verdad que no sé, hermano. Honestamente, no me acuerdo. Hay que preguntarle al hombre. Hay que preguntarle a Sergio a ver cuál era la generación. Elegante esa foto. No, elegante. Linda, linda, linda. Linda esa foto. Muy buen recuerdo. Oígame, es que esto va para otra tertulia, muchachos, porque faltaría hablar del 5-0, de la Copa Libertadores de Nacional, de cuando le hizo un gol a Gremio en ese equipo de Supercopa en el 87 del partido. Mire, le hizo gol a Gremio en Brasil y en Medellín. Sí, y de cuando Iván Ramiro se lesiona, el partido con River. Bueno, pero yo le quería hacer una pregunta por fuera del fútbol que se la tengo guardada hace mucho a usted, Luis Carlos. ¿Usted se acuerda del famoso afiche con Fanny McKay? Fanny McKay lo llamó a una afiche a usted y ahora que usted dijo yo era el fulero del equipo. Claro. Cuente cómo fue eso del famoso sombrero en zonas íntimas, cómo fue esa sesión de fotos y qué pasó después de la sesión de fotos. Bueno, esa foto, esa foto con ella es sombrero en la zona de peligro. Mire, lo que pasa es que, a ver, a mí me llamó un paisa, un productor de televisión, el hombre trabajaba en televisión, no me acuerdo muy bien el nombre, no me acuerdo el apellido, el apellido Álvarez. El hombre me llama y me dice, Luis, queremos presentar una obra y es una obra brasilera. La va a hacer Fanny McKay y como es una obra brasilera, tiene que ver la historia con una mujer blanca, con un negro. Y en el mar, en la playa. Entonces, no, es una foto. Así me dijo, es una foto, no más. Él no me dijo que iba a ser desnudo, ni que, nada. Una foto. Y te vamos a pagar tanto. Tienes que viajar a Bogotá, tal, te mandamos los pasajes. Yo le dije, ah, bueno, listo. Bueno, quedó así. Yo hablo con mi esposa y le dije a mi esposa, a ver, ¿cómo te parece? Me llamaron para hacer una foto con Fanny Mique, que tal, 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 tal. Y, ¿cómo es la foto? Le dije, ay, yo no sé. Una foto. No sé. Y, ah, bueno, ¿le van a pagar? Ay, sí, me van a pagar. Listo, hágale. Yo me fui a Bogotá y tal, listo. Cuando llegamos al set, empezamos a hacer las fotos, yo tenía, yo tenía, yo me había llevado una, yo tenía un pantalón de baño así pequeñito, bien pequeñito. Yo normalmente cuando hacíamos los calentamientos en el camerino, yo usaba ese pantalón de baño, o sea, sin camisa y ya mis compañeros me conocían así, por eso me decían que yo era muy fulero. Entonces, yo me voy a ir con ese vestido de baño. O sea, no hicimos la primera, la primera, la primera sesión de fotos con el vestido de baño. Entonces, el tipo ese dice. Era de apellido de Mario Álvarez. Mario Álvarez. Sí, señor. Sí, señor. Mario Álvarez. Sí, señor. Sí, señor. Mario. Y el tipo, y el tipo me dice, me parece, Luis, que esta foto podría ser mejor desnudo, porque el hilo aquí se te ve, y entonces, eh, yo decía, ¿cómo así, hermano? Le preguntó a Fanny, por ahí estaban Paro Grisales, les preguntó a Iu, pues, escucha, y dije, ¿cómo así, hombre? Se me erizó la piedra ahí mismo. Oiga, se me... Ahí estamos viendo la foto. Es decir, me ericé. Entonces, ya, yo dije, bueno, pero entonces me dijeron, no, mira, como Fanny tenía, bueno, no en esa foto, en la foto que nos estábamos tomando, perdón, en la foto que nos estábamos tomando, ella tenía otro vestuario. Y ese vestuario, ella tenía un pareo, un vestido así, bien, bien, bien elegante, pero estilo playero, y que le caía, le llegaba hasta los tobillos. Entonces, lógicamente, si yo me quitaba el vestido de baño, no se me iba a ver nada, porque yo estaba detrás de ella, ella se me recostaba de lado, en mis brazos, y entonces, a mí solamente me veía la nalga del que estaba ahí detrás de mí. Igual que el camarógrafo, el que estaba tomando la foto. Pero lo que estaba en el frente, a mí no me veía. Yo, listo, hágale. Entonces, nos tomaron la foto así, yo me quité todo, entonces nos tomaron la foto así. Pues, yo ahí sentí, yo sentí que Fanny se movía y como que, como que, que algo la chuzaba, no sé. Erizó Fanny también. Sí, no, Fanny se cabreó toda porque... Te cabrea cualquiera. No, entonces, nos tomamos la foto con, o sea, ella con ese vestido, entonces después ya se cambió el vestuario y entonces fue que ellos idearon de que, de que, de que, de que me diéramos con otro vestido y que yo me pusiera el sombrero ahí. Y, bueno, ¿y con qué, y cómo se va, cómo se va a sostener el sombrero el día? Yo no sé. No sé, o sea, y con este frío tan barraco que está haciendo, pues, no creo que... No sé, o sea, total, bueno, hicimos la foto y ya. Después, eso fue una tarde-noche, nos fuimos a comer, molestamos con la foto, jodimos, tal. Y, bueno, listo, me dieron mi cheque y al otro día, yo listo, yo, pa' medallo. Llego a mi casa y ya, y mi esposa, chubo, y dije, no, no, la foto fue así, 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 ¿cómo así? Yo, ¿qué es la foto? Le dije, ah, y eso me pidieron. Ah, porque estoy muy atrevido, le dije, ah, pues, ¿qué hacemos, pues? De una vez le entregué el cheque y ya dejó de preguntar. Pero tranquila. Con eso la trancé, le di su cheque y, ah, bueno. Y resulta que nosotros íbamos, ¿para dónde íbamos nosotros? Yo creo que íbamos para Paraguay, la selección. La selección, sí, íbamos para Paraguay, creo. Y estábamos en el avión, íbamos con los periodistas, Edgar Perea, Weimar, Doctor Peláez. Y uno de los periodistas, o sea, cogió una revista del avión y empezó a mirar cuando salió esa foto, hermano. Y algo de puta, hermano. Me cogieron de estrabe toda la gente, hermano. Y yo, ¿cómo así? ¿Esto no es perea? Y entonces ya me empezaron a investigar estos manes jodiendome todo el mundo, los muchachos. Y yo le dije, ah, pues, sí, yo, porque, o sea, yo hice esa foto. Pues yo no pensé que eso iba a salir, pero, pero bueno. Ya esa foto causó sensación porque, pues, yo creo que era, había sido el primer jugador. Ya, se nos fue. Se nos fue Luis Carlos. Se nos fue Luis Carlos, sí. Un brinquito ahí. El Tino tomó ejemplo, ¿qué? Sí. Sí, sí, claro. ¿Puede estabas en su ojo cuando la del Tino? Sí. Sí, sí, sí. Me imagino que eso fue. Sí se vendió bastante, ¿o no? La sensación. Eso fue impresionante. Y la hoja de parra donde tapaban, obviamente, el pipí del Tino, lo patrocinó un médico cirujano y todo el cuento. La imagen le dio, le dio por poner una valla ahí en el médico. Exactamente. Sí, muchachos, qué pena, yo sí los dejo porque me, porque alcanzaron a ver que me llamaron como tres veces. Ya, ya vamos, ya vamos a despedir, oh, me lástima. Me despide ahí, por favor, muchacho de la gente, hermano, qué pena. Vamos a despedir ya el podcast por hoy porque vemos que ya don Luis Carlos lo despediremos por interno. Don Johnny, don Arlen, don Pote, gracias por asistir hoy. Muy buena la charla con Luis Carlos. No, usted es muy amable, de verdad. Estuvo muy buena, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron conectados, también muy amables. Que entiendan, sí, que por favor, que a veces el internet, en su momento, está fallando demasiado, pero en todos lados. A nivel mundial. Sí, entonces, qué pena con ellos, pues. Ahí desde perdido solamente 30 segunditos. No, no, bueno. No, qué buena charla en la de hoy. Estos invitados, así, cuando empiezan a abrir la cajita de música, hay que tirarlos media horita más, hermano, porque... Sí, sí, sí. Empiezan a soltar caramelos. Un gran sombre, lástima. Sí, lástima. Sí, señor. Bueno, señor. Saludos a todos, nos vemos en el paraíso. Nos escuchamos. Muchas gracias, Kass. Nos vemos en el podcast de la tertulia, Gerdolaga. Chao.